Más dedicada para mi Italia, que por ti lo dejaría todo. Más dedicada para mi Italia, que por ti lo dejaría todo. Más dedicada para mi Italia, que por ti lo dejaría todo. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que no dejaría todo porque te quedara. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestro lazo. Y de casi en pedazos este corazón, mi fe también lo dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Qué más quiero perder si te llevas del todo mi fe? Y no dejaría. Duele más tu ausencia buena cuando estás ausente. No sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de diez mil excusas. Cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día. ¿Qué más? 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 De todo mi fe. Nos dejaría todo porque se quedara mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro lazo y dejaste en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder si te llevas de todo mi fe? Yo dejaría todo porque se quedara mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro lazo y dejaste en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida